¡Ahí! ¡Vamos! La descarga con albita ¿Cómo dice? La descarga con albita Sí señor, regresamos de esta descarga espectacular esta noche. Tito Rodríguez, el inolvidable. ¿Cómo no? ¿Qué representa para ti? Bueno, número uno fue el cantante favorito de mi mamá, que en Paz Descanse, y a través de ella yo me hice fanático de su música. Influenció muchísimo. Sí, muchísimo. Además de que fue, fíjate que para mí Tito fue el cantante ideal de lo que nosotros queríamos ser, ¿no? Claro. Porque él reunía ambas cosas, él era un excelente cantante bolero, y era un excelente guarachero, y además tenía una orquesta bailable, de música de baile, que era increíble. Y entonces poco a poco yo me fui. Yo conocí primero al bolerista, porque inclusive tenía también un programa de televisión que a través de esa pantalla otra vez, fue que yo tuve contacto directo y decía caramba, este señor tiene algo que a mí me llama mucho la atención. Y poco a poco fui entendiendo y conociendo la parte de entonces del director de orquesta, del cantante, del guarachero que era, y vi que era un tipo completo, ¿no? Y además un semidiós también, porque la gente lo adoraba. Lo adoraba y lo respetaba mucho. Y para mí fue un, junto con otro grupo de grandes artistas, marcaron una época... Importante. ...muy importante, que básicamente abrió brecha para todos los que vinimos después. Entonces, a través de la... Tito fue el cantante favorito de mi mamá. Realmente fue el número dos. Ya tú sabes quién era el primer cantante favorito de mi mamá. Era yo. Pero para mí fue una lección de profesionalismo, de respeto por la música, de respeto por la gente que se hace. Eso es muy importante, muy importante. Vamos a cargar otra cosita ahí. Vamos para allá. ¿Tú la agarras dónde? No, siempre bajando. Ahí, ¿cómo dices? Tú haces lo que tú quieras aquí, si te quieres parar. Déjala tranquila, entretenida, con su juego de pasión. Que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia. Que me va enamorando. Tiene mucha gracia, manifiesta su conducta a perfección. Que es lo que anda buscando. Me intriga con su magia. Que ya estará atrapando. Todo lo que sube tiene que caer. Y de una vez mi corazón el mal entregaré. Es como un sueño. Del que no despierto. Y por eso, déjala que siga, yo la agarro bajando. Yo la agarro bajando. Que yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro bajando. Me agarro bajando. Que yo la agarro bajando. Eso es de Javier. ¡Ay, qué rico! Eso es de Javier. De Javier a... ¿De Javier qué? Bueno, Javier. Javier, un saludo a Javier. Tú estuviste en Japón. Estuve en Japón. Y cantaste en japonés. ¿Tú estás seguro que te entendieron los japoneses? Déjame explicarte. Eso es un error de alguien que me ha perseguido toda la vida. Lo que pasó fue que cuando yo fui a Japón... Oye, yo te iba a decir que me cantaras un pedacito aquí. ¿Oíste cantando en japonés? No, lo único que yo sé decir en japonés, no se puede decir aquí porque no son auspiciadores de este programa. Son marcas de carros. No es en japonés, pero puedes decir volguajen. ¿Cómo? No es japonés, pero puedes decir volguajen. Ah, ese es en... Ese es auspiciador del programa. ¿Cómo puedes decirle que era volguajen? Lo único que yo me sé es... ¿En japonés volguajen? En volguajen. Bien. Le decía que yo fui a Japón y entonces la gente de la compañía, como una manera de diferencia, publicaron el disco completo en japonés. Entonces las letras las ponía en japonés, pero yo no sé nada de japonés. Fui a Japón, me encantaría volver a ese sitio. Me encontré con un público muy respetuoso, un público... Ellos son organizados hasta para gozar, porque ellos... Sí, ellos están derechitos así y se acaba la música. Entonces ellos se paran y bailan. Y entonces cuando termina la música, quedan derechitos esperando que tú lo tuviera a decir. Y entonces yo tenía una intérprete que estaba toda la noche conmigo en el show. Y entonces la primera noche yo salí y para empezar pensé que habíamos fracasado porque era en un teatro. Estaba el telón abajo y no se oía nadie, Elba. Nadie, nadie se oía del otro lado. Se llega ese puertorriqueño y cubano y se piensa... Y empiezan a hacer la clave, ¿qué pasa? Pero no, allí no había nadie y yo cuando abrió... Entonces ellos estaban todos ahí, el teatro lleno, entonces se levantaron. Y yo dije, buenas noches, estoy encantado de estar por primera vez aquí en Japón, en español. Y la señora que estaba haciendo la traducción, tuvo como media hora hablando y dije, pero yo no dije todo eso hoy. Parece que allí las palabras son cortitas porque duraron como media hora para traducir lo que yo había dicho, que era buenas noches, estoy aquí feliz. Y a pesar, perdón, ¿habías terminado o no? No, sí, claro, claro, claro.